Hey amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien, Nick News los saluda del otro lado de la pantalla y quería contarles que anoche me vi el live action de Mulan y si bien desde el principio que salió un trailer la cinta no me atraía la terminé mirando porque comencé a ver recientes críticas muy fuertes nombrándola como el peor live action que ha hecho Disney hasta ahora bueno, les quiero dejar mi opinión ya que tengo sentimientos encontrados no voy a negar que el film tiene cosas negativas pero en particular a mí no me pareció la peor basofia del universo como nombran otros y me gustaría explicarles el por qué bueno, yo me encontraba viendo críticas muy fuertes como les nombré hace unos segundos y sobre todo que criticaban las actuaciones por ende busqué la película así de manera online, tacatacataca y al verla, bueno, ni siquiera me puse a fijar en un idioma o algo, ¿no? quería ir viendo por partecitas para ver si el criterio este que estaban teniendo era tan cierto y las cosas espantosas que decían también entonces quise comenzar por el inicio y ese fue mi error no porque esté mal, sino porque me atrapó y desde ese momento no la dejé de ver pasa que no estaba en mis planes mirar Mulan a las 5 de la mañana e irme a dormir a las 7 y algo pero bueno, como les decía, ni siquiera había buscado un idioma o nada me apareció en audio latino entonces no la escuché en el audio original no puedo juzgar las voces de los actores originales pero el doblaje estuvo muy bien quizás la emoción esa que dicen que le faltó a los originales a los doblajistas les sobraba el inicio para mí fue bueno o sea, imagínense, si yo no tenía intenciones de verla encima iba a verla porque era tan mala como decían y miré el principio y me quedé es porque al menos para mí ese inicio estuvo bueno y poco a poco me fui adentrando en la historia y voy a ser sincero no es fiel a la versión original en muchísimos aspectos bueno, no está Mushu no hay canciones musicales no hay nada de todo eso está todo mucho más enfocado en Mulan y en la guerra pero aún así me gustó creo que las críticas que recibe la película algunas son muy sosas o carecen de un criterio enorme o sea, cualquier ser humano que va a ver un live action de Mulan aunque sea por referencia ya sabe un poco de la historia chicos, es como ir a ver Titanic o sea, todos ya sabemos lo que pasa al final aún así, cuando la estamos mirando siempre tenemos esa esperanza de que ay no, que no se hunda el barco que no se hunda el barco pero lo que hacemos es disfrutar de todo ese proceso hasta que llegue ese momento el cual todos ya sabemos en el caso de Mulan todos ya sabemos que se infiltra en la guerra vestida de hombre y que no muere al final y que sale a Iriose y Victoriose y es una película de Disney entonces no me parece mal que se haya enfocado en Mulan y no tanto en los otros escuché críticas de gente que decía que a Mulan se le notaba que no le costaba nada como que no había cierta tensión que siempre sabríamos que iba a salir a Eriosa de todo pero en cierto punto vuelvo a repetir lo del Titanic ya sabemos lo que pasa es obvio que Mulan tiene un chi muy poderoso que se destacaba entre el de todos los demás y que no iba a morir o sea yo al contrario sentí que en muchísimas partes estaba expuesta a caer, a la muerte a momentos tensos su lucha porque no la descubran su lucha también porque ella no sabía bien cómo era esto de ir a la guerra al igual que todos sus compañeros que eran inexpertos y tuvo que entrenar un montón o sea ella era muy habilidosa pero no era una sabelotodo que nada le costaba al contrario era como que todo le costaba el doble y si encima casi 25 minutos de la película se enfocó en el enfrentamiento digamos hizo foco en todo eso en el entrenamiento en gran parte demuestran que Mulan es alguien que no tiene todo fácil respecto a esto del chi alegan que Mulan en su versión animada consigue todo con su ingenio y con su astucia pero en esta película también ella no es la única que tiene el chi la voz en off dice que todos tienen su chi interior y que en el caso de ella están mostrando que es alguien que lo supo desarrollar desde pequeña y también nos muestran cómo lo tuvo que esconder porque si ella hubiese sido hombre o lo que sea puede mostrar su chi libremente y ser libre y en el caso de ella es como que estaba reprimida todo el tiempo en eso después sí hay cosas criticables obvio cosas incongruentes que solo pasan en las películas por arte de magia pero ahí está la cuestión o sea es una película entonces es normal que pasen cosas increíbles como que de un segundo a otro ella ya está del otro lado del lado ese de las rocas y se esconde y tuvo tiempo de despistar a los otros guerreros poniendo casco sobre ellas digo sobre las rocas para que piense que son los enemigos a ver sería incongruente para alguien normal pero partamos de la base que en la escena de la casamentera Mulan ataja todas las tazas en el aire de una manera talentosa o sea si ya nos presentan que puede hacer cosas increíbles como esas no es tan descabellado que haya hecho lo que hizo en las rocas hay que seguirle el hilo de la coherencia coherencia perdón al personaje cuando vemos un superhéroe sabemos que hace cosas mega especiales y las terminamos creyendo aunque sabemos que esas cosas no se pueden hacer bueno acá vemos una película donde agregaron una bruja que cambia de cuerpo con un ave cada dos por tres o sea si nos muestran eso como si fuese algo creíble porque no sería creíble por parte de Mulan todo lo que nos muestran hablando de eso también es polémico que la directora haya dicho no vamos a meter un dragón parlante eso no es realista y de repente te meten una bruja que va cambiando de formas y poseyendo gente o agregaron un ave fénix que vive guiando a Mulan y vale eso es como que un poco reemplazaría la figura de Mushu si puedo criticar que faltan esos personajes porque como que son parte de la historia me pasó con Aladdin que la amé pero me dolió mucho que le quitaran toda la personalidad hermosa que tenía al mono Abu como que estaba muy colgado en la película live action simplemente hay que entender que una reversión o un live action nunca va a ser igual a lo que visten dibujos animados a los fans este tipo de cambios les duele pero para ser sincero a mi no me pareció ni siquiera un reciclaje de la película ni una reversión para mi fue una nueva película sobre la leyenda de Mulan y punto me gustó porque a diferencia de otros yo no estaba esperando lo mismo que esas personas así que es como cuando alguien canta un cover o sea si lo vas a hacer igual al artista original sin un solo cambio no lo quiero escuchar ya lo hizo alguien de esa manera entonces digo para qué lo voy a hacer de nuevo con las películas pasa lo mismo después obvio los jugables todos tenemos distintas opiniones y a mi no me pareció una película ni horrible ni aburrida ni mala creo que uno la tiene que mirar con ojos neutrales y como si fuese una película totalmente nueva fíjense si no yo que la empecé a mirar con prejuicio porque el prejuicio de todas las críticas que escuché en las cuales en algunas estoy de acuerdo y en otras no para nada igual eso es lo bueno poder tener un criterio propio y de pronto decir si me gusta esto esto no me gusta a mi lo que en particular me gusta es si yo escucho críticas de algo está bien las voy a tener en cuenta ahora habiendo escuchado las críticas antes y después mirando la cinta digo a veces quizás se hacen videos o cosas para criticar a una película y eso genera visitas entonces obviamente más gente se suma porque piensa lo mismo y todo eso con todo esto no estoy defendiendo a la película de Mulan tiene sus errores tiene sus cosas que no me gustó y tiene cosas que si me gustaron lo que estoy diciendo es que por ahí no me parece para tanto como le están pegando a la cinta porque o sea cualquiera que lo ve va a notar que no es una porquería de película como lo están diciendo o sea no es una porquería de película nada simplemente eso quería dejarles mi opinión ya que veo que hay mucha gente que está haciendo su crítica me gustó la idea de hacer también la mía ya que todas son distintas si alguno vio la película puede dejar también en los comentarios que onda amigos si les gustó este video denle un like suscríbanse al canal activen la campanita de notificación para enterarse cada vez que subo algún video arroba nico punto y a ciencios mi instagram me pueden seguir y bueno amigos sin más que decir yo soy nico y nos vemos en un próximo video chao y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!